Con la presencia de más de 2.000 alumnos y diversos académicos e investigadores, se llevó a cabo el V Congreso Multidisciplinario de Educación Sostenida que realiza el Tecnológico Superior de Atlixco, en donde fomentan la coordinación entre la educación y las nuevas tecnologías. César Sánchez de la Luz, secretario académico del ITSA, mencionó que este V Congreso Multidisciplinario se realizaron 18 conferencias, foros en materia de educación y talleres orientados a los diferentes planos de estudio. Con una presencia de más de 2.328 estudiantes, que es la matrícula estudiantil con la que cuentan, se pudo lograr continuar trabajando en pro de los alumnos y su futuro. Ok, se encuentra realizando en el Centro de Convenciones el V Congreso Multidisciplinario Educación Sostenible Integrada. La selección de los conferencistas fue a través del perfil por parte de cada uno de los planes de estudio que se ofertan. Son invitados a nivel nacional, internacional y también egresados. Hoy, precisamente, la segunda conferencia en la que nos encontramos es un egresado del Instituto de la Academia de Ingeniería y Sistemas Computacionales y crea su empresa Ibridum y hoy se está llevando a cabo. Entonces, cada uno de los planes de estudio, los jefes de división y las jefaturas de división invitan a los ponentes en torno a lo que es el V Congreso Multidisciplinario. Y contamos con el de hoy, el egresado. El horario de estas conferencias se realizan para fortalecer su formación transversal. Con estas conferencias buscamos que los estudiantes se empoderen, despertar en ellos el interés. Estos congresos se realizan para fortalecer su formación transversal. Con estas conferencias buscamos que los estudiantes se empoderen, despertar en ellos el interés de seguir formándose, buscar el conocimiento. Algunos de los conceptos que hoy se platican por parte de los ponentes no están de manera explícita en los temarios, por lo que cada plan de estudio busca a través de estas conferencitas actualizarlos, llevar lo que se está viendo actualmente en las industrias, en las empresas, en los restaurantes, en las cocinas, de tal forma que puedan compartir con los estudiantes ese conocimiento y actualizarlos. Para que todos los estudiantes pudieran participar. La selección de conferencistas fue a través del perfil a nivel nacional e internacional y egresados que crean empresas y que tienen la finalidad de poder fomentar el emprendedurismo. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.